Desde Almería, España y ahora en Mazatlán, Sinaloa, Infoagro Exhibition México prepara su tercera edición para llevar la Feria del Agricultor a los ejecutivos agrícolas no solo de la región, sino de todo el país. Oscar Martínez, director de Infoagro Exhibition México, explicó que eligieron Mazatlán gracias a la gran infraestructura hotelera que tiene, ya que no solo es un destino de sol y playa, sino también de negocios, además de que se le considera un buen epicentro de negocios agrícolas en el país. Claro, nos invitaron de muchos estados a que nos las lleváramos a Guadalajara, Ciudad de México, a Monterrey, pero nosotros decidimos Mazatlán. Es el lugar ideal para tener el epicentro de negocios del productor agrícola en México, como lo tienen ellos allá en Almería ya. Por otro lado, de acuerdo a Rodrigo González, director de Infoagro Exhibition España, no solo se trata de una exposición de casas agrícolas comerciales, sino que se trata de un gran evento en el que habrá conferencias, torneos de golf y pesca deportiva para atraer al visitante con enfoque ejecutivo de negocios. Asimismo, se esperan presentaciones comerciales de empresas internacionales y conferencias impartidas por importantes personalidades como Ernesto Coppel y Tatiana Cloutier. Sabemos que, por ejemplo, aquí en Sinaloa hay 400.000 hectáreas de maíz, por ejemplo, y de hortalizas otras ciento y pico mil, o sea que vimos también la oportunidad de poder hacer Infoagro Exhibition aquí en México. Infoagro Exhibition México va a ser uno de los mayores expos agrícolas de México y del mundo. Se espera además contar con más de 200 empresas, así como la asistencia de la consejera de Agricultura de la Embajada de España en México. La entrada será completamente gratuita previo a registro y estará en Mazatlán los días 24, 25 y 26 de mayo, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Convenciones.